bendecido día mis amores espero que tengan un maravilloso día como siempre les deseo a todos y les voy a preparar hoy un rico y delicioso bacalao guisado o bacalao guisado para ello vamos a utilizar un paquete de bacalao ají cubanela picado tomate picado pasta de tomate aceite una cebolla picadita con una tapita de vinagre ya está ahí el vinagre dentro de la cebolla agua para hervir el bacalao lo primero que yo hago es enjuagar el bacalao cuando lo saco del empaque yo lo pongo debajo de la llave para que bote toda la sal por un buen rato y luego lo pongo en agua para quitarle el exceso de sal por un rato entonces ahora lo voy a hervir en un poco de agua este es filete de bacalao a mí me gusta filete puede ser del normal hacen el mismo proceso lo de sal me van cambiando el agua lo único que este se desala más rápido es muy poquita agua yo lo lo voy a precocer un poquito me gusta precocer un poquito pero de ese mismo líquido donde yo lo voy a precocer es que voy a utilizar para guisar no así voy a subir el fuego para que hierva luego que ese bacalao hierva no ha empezado a hervir todavía cuando hierva lo voy a dejar ahí unos 5 o 6 minutos hirviendo voy a retirar el bacalao van a ver el proceso ya verán entonces mis amores ya mi bacalao está escurrido tengo mi caldero con un poquito de aceite miren muy poquito aquí le estoy agregando la salsa o pasta de tomate ese es mi bacalao ese es el cardo o el líquido donde el bimio bacalao y esos son los vegetales mezclo mi pasta de tomate para que se disuelva bien agregó la cebolla con la tapita de vinagre no la dejen quemar mis amores para que no coja más sabor le agregó el ají cubanela los ajíes cubanela y los tomatitos picados mezclen bien todos los ingredientes para que se sufríen y se disuelva bien la pasta de tomate del líquido donde el bí el bacalao le he hecho a la taza donde tenía la cebolla y el vinagre para que el poquito de vinagre que le quede agregárselo también pero primero le agrego el bacalao a los vegetales para que vaya absorbiendo el sabor de los vegetales este es el líquido que le estaba diciendo que le he hecho un poquito a la taza se lo agregó y le agrego un poco más del líquido restante ustedes lo prueban mis amores si tienen mucha sal no le echen del líquido donde hirvieron su bacalao le echan agua normal pero si no tienen mucha sal ustedes guisen su bacalao con el mismo líquido para que no se coman un bagazo como decimos aquí o sea el bacalao sin sabor y sin gusto por eso es que yo lo desalo bien antes de hervir para luego cocerlo con la misma agua donde lo hiervo ustedes le rectifican la sal si le falta sal le ponen si no le falta sal lo dejan tal cual yo no le voy a agregar sal porque el líquido está bien y los vegetales lo terminan de poner al punto o sea el líquido tiene un poquito más de sal de la que yo acostumbro pero como le agregué vegetales ahí ya se pone bien se pone al punto lo dejé unos minutos tapado luego que hirvió y se redujo un poco el líquido ya el bacalao está listo y voy a proceder a servirlo tenía dos tazas esa transparente miren el líquido que espesito está no lo dejen aguado mis amores a mi me gusta que el líquido esté espesito pero que tenga su salsita para mojarlo porque yo lo voy a acompañar con un bagusito de plátano ese bacalaito guisado ahora como les dije tengo dos tazas esa transparente y la blanca primero lo serví aquí pero no sé como que no me gustó mucho la presentación de esa taza por eso en la miniatura van a ver la otra taza la que está allá atrás ven lo lo serví ahí pero no me lo encontré mucho porque ustedes saben que mis hijos no comen bacalao ya yo les he dicho en otra ocasión ese bacalao es solo para mi esposo y yo miren ya ahí el bacalao está listo miren el líquido miren que colorcito más lindo tiene esa es la receta de bacalao guisado yo espero que les haya gustado recuerden suscribirse y activen la campanita bendiciones mis amores miren miren miren